Rafa y Medio Vida de Criticolobos, continuamos aquí en Socialize 2018 y me encuentro con la preciosa, la polifacética, la multitalistosa, la Tlalugo, Natalia, bienvenida a Criticolobos. Gracias, gracias, gracias por esa presentación, nada más te quiero dar un abrazo. La realidad, o sea, cine, teatro, música, ¿cuál es el más, cuál te da más trabajo? ¿Cuál es el más challenging? Yo creo que el más challenging ha sido grabar mi música, porque es algo que requiere mucho dinero, esfuerzo, horas de trabajo, producción, eso ha sido el más challenging, he estado tratando de sacar mi disco por ocho años, ahora que al fin estoy en la etapa final, yo diría que esa es la más difícil. Cuéntanos de ese proceso de escribir el disco, cuando te estanca, ¿cómo buscas volverte a arrancar? Bueno, siempre que paso por procesos intensos o difíciles, o tal vez hasta buenos y positivos, me inspiro y escribo canciones, para este disco pues me siento bien orgullosa de los temas que escogí porque me representan ahora en mi adultez, ya tengo 27 años, me salieron cuatro canas y tengo que cuidarme, tú sabes, tengo que cantar canciones más relevantes. Las canciones son tuyas, son de tu vida, ¿verdad? Sí, mi pasión mayor es escribir canciones, lo hago desde que tengo 13 años, igual cuando hacía comedia, las parodias las escribía yo también, así que sí, me fascina escribir y estoy loca porque puedan escuchar. Aparte de música que tienes pendiente por ahí, en el teatro, en el cine que tienes pendiente. Bueno, para teatro estoy escribiendo algunas obras que me han solicitado, estoy bien agradecida de eso, es la segunda obra que estoy escribiendo, la primera fue un éxito, fue bien buena, fue una comedia y ahora después de eso también estoy pintando, pero mi proyecto inicial ahora mismo es mi música, me estoy enfocando en eso porque quiero sacarlo ya. Tú fuerte es la comedia obviamente, pero te atreves a aventarte bien fuerte a lo que es la drama, lo que es algo bien, un trapón me refiero, ¿te atreverías? Me encantaría, me encantaría un desafío de un drama intenso, claro que sí, sería algo que en verdad resuena más conmigo, la comedia es más como mi forma de sacar mi awkward, como que, amara, pues estoy tímida, hago chiste, pero me encanta el drama y el suspenso y todo ese tipo de arte. A nivel local y a nivel internación, ¿con quién te gustaría trabajar, director, actores? Me encantaría trabajar con Kate Winslet porque la admiro mucho como mujer, Jim Carrey es una leyenda, sería fantástico Leonardo DiCaprio, pero vamos a hablar claro. Todo el mundo quisiera trabajar con Leo. Me encantaría trabajar con Ryan Reynolds, mira con quien sea, hasta con el extra de la película de Mr. & Mrs. Smith, me llama. Gracias Natalia, muchas felicidades, mucho éxito. Gracias.